Hola, soy Miguel Rubio y trabajo con la cultura y la música de la ciudad de Bogotá. Y doy mi apoyo a Pasalec por dándonos vos y mis millas. Entra en la web de la Eguzki, www.seguzki.eus, haz una donación de 5, 20 o 50 euros y recibe tu vacuna contra la desinformación. ¡Pase a LECU!